Qué bueno que sigue con nosotros en las ocho de la noche con 32 minutos. A ver qué decías. No, 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 dice que ingeniero que estaba... No, vamos a escuchar el audio de la vez. Tenemos el audio del licenciado Miguel Ángel Osorio. Qué bueno que se está actuando con toda transporte. Como lo ha señalado el presidente. Y eso es lo que tenemos que ver, más allá de quién sea, nadie está ajeno a que sí ha tenido algo que ver con respecto a estos momentos difíciles de seguridad, tendrá que asumir sus propias consecuencias. Entonces, no importa quién sea, qué bueno que se está actuando con toda transparencia y de una manera responsable por parte del gobierno de la República, como lo ha señalado el presidente. Y eso es lo que tenemos que ver, más allá de quién sea, nadie está ajeno a que si ha tenido algo que ver con respecto a estos momentos difíciles de seguridad, tendrá que asumir sus propias consecuencias. Entonces, no importa quién sea, lo importante es que el gobierno de la República esté decidido a ir hacia adelante. Vamos a escuchar nuevamente, porque lo ha gustado bastante mal. Qué bueno que se está actuando con toda transparencia y de una manera responsable por parte del gobierno de la República, como lo ha señalado el presidente. Y eso es lo que tenemos que ver, más allá de quién sea, nadie está ajeno a que si ha tenido algo que ver con respecto a estos momentos difíciles de seguridad, tendrá que asumir sus propias consecuencias. Entonces, no importa quién sea, lo importante es que el gobierno de la República esté decidido a ir hacia adelante. Bueno, pues, ahora, yo también creo... Grave compromiso, ¿no? Sí, sin duda, y habrá muchos nombres que al menos deban preocuparse con esta declaración. Ahora, también creo que debe haber un tema, yo siempre insisto, en la sanción social. Es decir, si la próxima elección de Michoacán, que entiendo, es ya a la vuelta de la esquina. La gubernatura de Fausto es de estas, muy breves, cuatro años. Creo que ahí la consecuencia política va a ser la polarización y el que puede ser un muy buen alfín es Silvano Aurelius. Porque si Silvano está cerca del gobierno, implicaría, digamos, una salida digna y no darle el poder a la Cocoa Calderón. Que en ningún escenario del gobierno federal está, ¿no? Porque implica, además, el regreso del apellido Calderón a las líneas políticas, en un marco en el que Felipe, su hermano, está buscando, precisamente, hacerse de espacios con su esposa Margarita en el Congreso, con él a través de Ernesto Cordero. Entonces, no es poca cosa. Lo que estamos viendo en Michoacán ha sido siempre el primer frente de esta maldita guerra contra el crimen organizado que ya nos tiene a todos hasta la coronilla y, por tanto, sale. Ahora, si la Cocoa fuera congruente, pues a lo mejor podría establecer su situación. Pero no es congruente. En esta de Michoacán fue porque le salió... Es escandalosa. Es escandalosa y hace mil cosas y gasta dinero como ninguno de los periodistas, ¿eh? ¿Y sabes de dónde? Pues sí sabe. Pero, pero vamos, aquí tenía razón. Sí. En este caso, las circunstancias y los hechos le han dado la razón. Es decir, Reina se sabía indefendible y lo defendieron. El problema, por ejemplo, de la sanción social que dice el PP, yo lo veo desde una lista. La complejidad en la que también no lo hemos dicho y lo hemos analizado en la mesa. La corta memoria que tiene también la población. O sea, puede tener el dedo flamígero levantado por uno, dos, tres minutos. Ah, no, y mañana Reina es diputado. Es más, puede construir una campaña basada en el injusto arraigo del que fue objeto cuando él ha sido un hombre pro. Esto lo ha repetido inumerables veces el licenciado Zapolvera, lo ha dicho en infinidad de veces en el programa. Y este, pues que nada es para siempre, ¿no? Nada es eterno aquí. Desgraciadamente. Nada es eterno. Ahí hay un problema grave, digo, lo que dice Pepe me parece súper razonable. Pero, y lo que usted complementaba de que si fuera congruente es la COCOA. Pero desafortunadamente nuestra cúpula política, más en Michoacán, o sea, se mueve por sus intereses particularísimos. En cuyo catálogo no está Michoacán como ente valioso. O sea, ellos pelean por lo que tengan que pelear. O sea, vaya, si el pleito del niño este entre las dos madres que resolvió Salomón con la amenaza de que lo partiría en dos, ellos, este, se hubiera hecho aquí en materia política, habría millones de niños partidos. ¿Lo hubieran partido en cuatro? O en seis, o en los seis. Se lo hubieran repartido ellos y le hubieran dado un cachito. Y lo hacen pozole al niño. O sea, sin duda. Entonces, va mal. Pero yo me quisiera detener en lo que anunciaba Pepe en el corte antes del anterior, que tiene que ver con esta teoría de la responsabilidad a la mexicana. Y que permite que llegue un tipo a ser director de Pemex. Buscan a un Pelagatos de quinta categoría que firma contratos por miles y miles de millones de dólares. Y a la hora que los cachan, ¡oh, sorpresa! Este firmaba contratos. Pero nosotros no sabíamos nada. Entonces, en muchos, se utiliza con mucha frecuencia, llega un titular a una oficina, a la cabeza, y nombran a un negro ahí, especialmente para que le echen la culpa. Y se enriquecen brutalmente y todo. Y con el mayor cinismo del mundo termina... Ah, es que este nos traicionó. Todavía se enojan y lo señalan. Nos traicionó, pero ya depositó el viernes. Ya depositó el viernes. Entonces, vaya, mientras sigamos permitiendo estos pretextos tontos de que el gobernador no sabía, el gobernador, vaya, si no lo sabía, también es responsable, porque debía saberlo. O sea, no es posible que el gobernador del Estado tenga un secretario de gobierno que no sepa quién es. Vaya, es impensable. O sea... Posiblemente no gobierne. Posiblemente nada más hacia ti. Lo que le era. No, pero fue repetitivamente. O sea, era el hombre de confianza. Tanto que fue el gobernador interino. Coordinador de campaña. Gobernador interino. Y luego, este... O sea, ya hay que pensar mal de todo. O sea, realmente porque el grado de descomposición que existe en Michoacán, pues es mucho... Mira, no es pensar mal. Es simplemente exigir la responsabilidad. A ti, gobernador, no me digas que el gobierno hacía cosas que tú no sabías. Ahora, pero también hay una cuestión. Agarran a Jesús Reina nada más. Y como dice el licenciado Sepúlveda, ¿y los demás? O sea, no es posible que nada más sea reina, no tú solo. O sea, que no tiene guardaespaldas, que no tiene gente que le apoye, gente que no sabía cómo se desenvolvió y se desarrollaba. Con todo respeto, que no tenía jefe. O el jefe y el otro jefe. Es que ese es el grado del cinismo que existe. Hemos llegado, Roberto, a un grado de descomposición, como ustedes decían, en el que hemos perdido la dimensión ética de la función pública. ¿A qué me refiero? Hoy hay gente que dice, oye, qué bueno que va a llegar fulanito que es narco o presidente municipal, porque va a haber paz. Oye, qué bueno que va a llegar este ratero porque reparte. Y los conoce, o sea, nos asegura que vamos a tener tranquilidad. Exactamente. Entonces, en Michoacán empezó a suceder eso. Es decir, oye, qué bueno que el secretario de gobierno es templario, porque así no hay bronca. Tan es así que cuando él ejerció la función de gobernador interino, Michoacán era un vergel y era la paz total, ¿eh? La paz narca. Son las 8 de la noche con 40 minutos. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en Visto Bueno Radio. Regresamos.